¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a... ¡Miquel Tupes! En el vídeo de hoy vamos a jugar a... ¡Acompa! ¿Con mamá? Yo no sé dónde me he metido, nunca he jugado un gameplay ¿Papá? Vamos a ver quién es el impostor Y... ¿Algunos amigos? Bueno... Ya lo me dais ¿Vamos allá? ¡Sí! ¡Vamos allá! Bueno amigos, ya estamos, vamos a iniciar la partida y ¡empezamos! ¡Venga! En 4, 3, 2, 1... ¡Ya! Aquí tenemos a Erika y a Hanna ¡Sinrecio! Vale, a ver, a ver ¿Qué es el impostor? Ayúdame, Bruno, eh ¿Dónde se mira si es el impostor o no? Pero tienen que haber hecho la primera pantalla, ¿no? Ah, pues no me da cuenta ¡Mira! ¡Bien! ¡Bien! Como se nota que no hemos jugado nunca esto, eh ¡Uy, sí! ¡Uy, uy, uy! Han quitado la luz A ver, habrá sido Erika o Hanna Porque papá y mamá son nuevos, eh Habrá sido Erika o Hanna Posiblemente yo o Leo No lo sé Pero ¿Por qué apagáis la luz? Hay que encenderla No veo nada Estoy en un cacharro que me está leyendo Bruno, ¿qué hacemos aquí? A ver ¿Vamos por aquí? ¡Ay! Hanna, deja de tocar Vale, ya está A ver, estoy sospechando de Hanna porque estaba tocando los botones para que no encendiera la luz ¡Uy, uy, uy, Hanna! Yo creo que es mamá Sí ¿Sube la voz? ¿Hola? Silencial ¡Hola! ¡Hola, Miquel! Te estoy viendo ahí ¡Hola! ¡Hola, mamá! Hanna, eres tú, ¿verdad? Hanna, que te hemos visto aquí A ver, Leo, la tarjeta Hanna ¿Qué? ¿Eres tú? ¿No? Es la Erika Erika está muy callada, eh ¡Hola, Erika! A ver si está el Leo, que tampoco encendado No me lo quiten la tarea No me lo quiten la tarea ¡Ah, qué perfecto! ¡Bien! ¿Me quedo una tarea? ¿Qué más? Sí, seguro ¿Qué pasa? Que si completas todas las tareas, ¿qué pasa? El impostor pierde Ah, vale Erika, te veo muy quieta Está en cámara, seguro, Leo ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Quién será? ¿Tienes nervios? ¿Qué tensión, Leo? ¡Uy, uy, uy! He visto pasar a mamá Tuve corriendo por aquí ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! 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 ¡Hola, mamá! ¡Hola, Miquel! ¿Aquí no muere nadie, o qué? Erika Yo, yo estoy súper perdida con esto ¡Ay, mira! Leo ¿Qué pasa? ¡A ver! ¡Ey! ¡Un cuerpo, un cuerpo, un cuerpo! ¡Uuuu! ¡El de Leo! 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 Estaba, estaba en cámaras En cámaras, ¿vale? ¡Oh, Leo! ¿Quién me he encontrado? ¡Me he encontrado yo! ¿Va a encontrar Miquel? ¡Ha sido Miquel! ¡No! ¡No, no, no! ¿Estabas ahí? ¡Vale! ¡Escuchadme! ¡Escuchadme todos! ¡Hemos estado todo el rato sospechando de Hannah! Dale aquí a votar, a votar A ver ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Por ir a salir de cámara! ¡He sido yo! ¡Sí! ¡He salió de cámara! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Pero el de Leo! ¡¿Qué quiere decir salir de cámara?! ¡Pues que, mira! ¡Hay sitios en la nave, no?! ¡Bueno! ¡Hay que votar a Miquel! ¡Pues hay que esperar! ¡No! ¡Hay que esperar! ¿No para votar? ¡Sí! ¡De mi estras podemos hablar, ¿vale? ¡Sí! ¿Y qué le pasa eso de las cámaras? ¡Pues que las cámaras pueden ver todo lo que pase en la nave, bueno! ¡Dónde están las cámaras, ¿vale? ¿Y qué quiere decir que has salido de cámara? ¡Porque en cámaras está ahora el polvo de Leo! ¡Y quieren que eres tú! ¡Ah! ¡Es papá, papá! ¡Es papá! ¡Porque yo te he visto, o sea! ¡Porque yo! ¡Tú que vas a ver! ¡Tú te he visto salir de cámara! ¡Sí! ¡Y porque también funciona si no dice! ¿Ya has mirado dentro? ¡¿Has mirado dentro?! ¡A ver si había algún cuerpo cuando haya salido! ¡No! ¡No! ¡Pues si no has mirado! ¡Aaah! ¡Si no has mirado como sabes que soy yo! ¡Hemos estado sospechando todo el rato de Hannah! ¡Es Mikkel! ¡Yo creo que es Mikkel! ¡Fíjate! ¡Pero por qué! ¡Porque habla mucho! ¡Sí! ¡A ver! ¡A ver! ¡Y Hannah creo que sea! ¡A ver! ¡¿Cuál no se bota?! ¡Ahora no crees que seas! Mira, Hannah te defiende y dice que no crees que seas tú! ¿Por qué? ¡Erik algo que de Steve! ¡Papá Gorila salí donde estaba el cuerpo de Leo! ¡Una cosa! ¡Una cosa! ¡Papá Gorila ha dicho que tenía algo que... algo le estaba escaneando! ¡Eso era de ala médica! ¡Que eso solo lo pueden hacer los tripulantes! ¡Lo he dicho! ¡Entonces! ¡Esto solo es! ¡Ah! ¡No es! ¡Es Hannah! ¡¿Por qué lo acusas?! ¡¿Por qué lo acusas?! ¡Es Hannah directamente! ¡Aah! ¡A ver! ¡A la escala! ¡A ver! ¡La Hannah está acusando a Papá Gorila! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y yo no soy! ¡¿Por qué lo eres?! ¡Dale clic! 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 ¡Aquí va! ¡Ves! ¡Es que hablas tanto que digo, eres tú seguro! ¡Vale, Gorila! ¡Dale clic! ¡Dale clic! ¡Dale clic! ¡Dale clic! ¡Dale clic! ¡Dale clic! ¡Aquí! 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 ¿Ha salido? ¡No! ¡Vale! ¡¿Estáis listos?! ¡Si! ¡Nos vemos! ¡Que nervios! ¡A ver! ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Vale, muy bien, soy tripulante Muy bien, ¿y yo? Sí, yo también, todos somos tripulantes, ¿verdad? Hanna y Erika ¿Soy tripulantes, verdad? Sí Y si no lo son, no lo van a decir Sí Yo soy el impostor Ah, vale, vale Mira, aquí está Miquel en la trampilla Si muero es él No, no, no Lo estoy siguiendo, si muero es él Que lo sepáis Me voy a administración Ha salido corriendo porque no quería matarme Pero sé Es que me da miedo, papá, me da miedo No sé por qué, pero es que ¡Uy, Erika! ¡Uy, Erika! ¡Erika! ¿Qué haces aquí? ¡Erika! ¡Es Erika! Erika, aquí no había nadie en la administración Y de repente apareces tú Erika, toca el botón de Zana ¡Es Erika! ¡Es Erika! ¡Uy! ¡Erika! ¡Erika! ¿Qué hacías ahí en la administración Y no había nadie? ¡Yo no me entero de nada de verdad! Vale, pero ¿y cómo lo sabes tan rápido? Porque estaba yo en la administración Y en la alcantarilla solo pueden salir los impostores O entrar, ¿vale? Salir o entrar Entonces ¡Uy, uy, uy, Erika! En la administración no había nadie He ido yo a hacer una tarea Y de repente aparece la Erika Pero también puede estar engañando Lo mismo para nosotros Escucha, ¿pero ha muerto alguien? ¡No! Pero no ha visto salir de la trampilla Yo estaba en la administración Hace rato Yo salí por comer a la trampilla ¿O ella está? Yo estaba en la tarjeta No estabas en la tarjeta Es imposible que estuvieras en la tarjeta Porque... Pero si todavía no ha muerto nadie ¿Por qué estamos votando? Porque hemos visto a Erika muy sospechosa ¿Que hemos visto a Erika muy sospechosa? ¿De qué? Si a lo mejor iba a comprar el pan La pobre A ver, venga la llave, venga fuerte Eso por ahí, por la trampilla Una administración Pero como yo no he visto a salir a Erika Cuando me la trampilla No estoy, yo no he salido a la trampilla ¿Y por qué? ¿Tú has visto a salir a Erika de la trampilla? Yo sí Yo me parece que aquí la gente Ya ve cosas que no existen La trampilla no salió Es Erika, es Erika Es Erika Es el de Rías tan Bruno Vota Bruno, es Erika Votar a Erika entonces Y si no, y si no es Hanna Y si no yo Bueno, pero aquí no han votado a Erika ¿Aquí está votando a Erika? Sí Yo he votado a Erika Votalo Pobre Erika, si no es Erika, vota 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 Erika Vota Erika Vota a ti misma Ha votado a Hanna Todo el mundo ha votado a Erika Porque es Erika, seguro Adiós Erika Nos vemos sin portera Era Erika Era Erika Vota Ah, que listos son estos niños Pero, ¿cómo lo saben? Porque al salir de la trampilla Si lo hizo aquí, se le hizo todo Ah, pero la ha visto salir de la trampilla Ella y yo Pero si la llevan diciendo Papá La trampilla que la llevan Has dicho no sé qué de administración Por eso Eh, dale aquí Es que, ¿cuál? Es que, ¿qué? Dale ya Tres, dos, uno ¡Pum! ¡Empezamos! ¿Quién será? Silencio Vale, vale A ver, Bruno ¿Qué tenemos que hacer? A ver ¿Qué tareas tenemos? Vale La única sala que conozco Vale Te molesta, te molesta A ver, Hanna Te sigo Espera ¿Vale, Hanna? ¿Qué? Hanna es solo un lugar De maternos tripulantes Ah, vale ¿Vale? Vaya el escaneo Sí, eh Hanna, Hanna Vale Hanna no es ¿Vale? Es verdad, Hanna no es Hanna no es Lo he visto No puedo hacerlo ¿Por qué miras? Es verdad Es verdad No vale mirar, ¿eh? No miréis, ¿eh? Bueno, si es el Miquel Dilo, Leo No soy No soy No ¿Qué va a ser el Miquel? A Miquel no lo ha tocado Ni en un año Es el Miquel Porque no dice nada ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? A ver ¿Ola es la misión de los chicos? Si me mata alguien es Hanna, ¿eh? Si me mata alguien es Hanna Hola, Miquel Hola, mamá Voy a por ti ¿Por qué? No, déjame Yo broma Ah, vale ¿Qué haces ahí sin hacer tareas? Bueno, Miquel Uy, papá Miquel no es Es que me sale un mapa en medio Y no se... Pues tienes que darle Tienes que darle Donde hay otro mapa Si no veo donde voy Tienes que darle por ahí Que hay otro mapa Ya está Oye, ¿por qué? Si haces la tarea Te manda más tareas No, pero ¿cuándo se acaban las tareas? Eh, eh, eh Un cerco, un cerco Mamatube Es mamatube ¿La han visto? Papagorila está con el grito ¿Es verdad? ¿O no? Es papagorila 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 ¿Pero qué dices? Hombre Pero si no veo nada Es papagorila Estoy dormindo como un loco Es Hanna Todavía no lo han visto Porque venía detrás mío Así o tú Hombre, espérate Yo creo que te acabo de ver Ahora en el almacén La Hanna iba detrás mío Si me mata alguien es Hanna Si me mata alguien es Hanna Bueno, hay que votar A ver, venga Papagorila Es Hanna Venga, papá Es Hanna Papagorila fue la otra Es papá, es papá 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 Papá Papagorila es el impostor Ahora lo denata No, mirad Es el impostor Es el impostor Bueno, otra venga Aquí duramos muy poco, eh Es que no jugáis bien ¿No jugáis bien? No sabéis jugar con impostores O que el impostor es muy malo O que los tripulantes son muy buenos Papá Cuando estén en el colegio Tendremos que jugar Los impostores Aquí hay que practicar Uh, tripulantes Tripulantes ¿Qué vas a decir? Soy impostor Soy tripulante A ver Si me mata alguien es Miquel Sí, como antes Yo lo voy siguiendo Ven aquí, no corras La tarjetita No corras Yo también tengo la tarjetita Yo también la tengo Pero Hanna, una pregunta ¿Cómo vas a llegar? Ah, vale ¿Cómo vas a llegar? De tan lejos la tarjetita Aquí hay un montón de gente No, ahora No, no, no me dejo Ahora, ya estoy, ya estoy Sí, ¿esto cómo va? A misión no se acerta Inserta la tarjeta Me voy a matar A ver Uy, papá Corre A ver A ver, a ver Esta misión no sé cómo se hace Tengo que ir a electricidad Yo voy a ir Pero tú me lo ves Porque estás yendo a sostener Que se se ve Como lo sabe Pero ¿cómo muevo el cursor este? Pues mueve loco el ratón Pero ¿qué hace todo el mundo junto? No sé Aquí hay una reunión Que no se pueden reunir tantas personas Me dio mal que yo llevo mascarilla Leo lleva mascarilla, ¿vale? Leo lleva mascarilla ¿También sabe bien? Sí También sabe bien Somos de la misma burbuja No pasa nada Bueno, voy a intentar hacer las misiones Nadie sabotea Así que el impostor es malo, ¿eh? No, no sabe jugar O es muy malo Una y dos Vale Mira Estoy siguiendo al Leo Estoy siguiendo al Leo Es él ¿Cómo que es Leo? ¿Leo? ¿Eres tú? No, que vaya a ser yo Pues no corras No, no corras ¿Dónde está Leo? No sé ¿Y papá? ¿Y Erika? He perdido de vista a papá He perdido de vista a papá He perdido de vista a papá Oye Ana, he perdido de vista a papá Ah, vale, ya está, hecho He perdido de vista a papá Ah, cuerpo, cuerpo El de papá El de papá Yo le había perdido de vista Yo no soy Yo tampoco Me suena mamá Me suena mamá Ah, no, que ha hecho lo de los esteroides Es verdad Yo no soy porque le he perdido de vista justo a papá Leo Le he perdido de vista a papá Es Leo Es Leo No, es Hanna Os lo prometo que es Hanna ¿Pero por qué? Porque yo lo he perdido de vista Bueno, a lo mejor es Erika No sé Es que estoy Mata a Spic Es Spic Es Spic Yo voto a quien es Yo voto a quien Leo Yo también Venga Venga, mamá vota Es para hoy Voto a Leo Voto a Leo Salga el pastor Eres tú Pero Leo ¿Cómo me matas cuando estoy diciendo que estoy contigo? Se te va el cuchillo Eres muy temperamental Este se me ha ido el cuchillo Se me ha ido el cuchillo Porque ahora que sabía donde estaba la sala de electricidad Esta es más grande Es más grande Es más grande Vaya Pues ya lo que me falta Yo ya he encontrado Yo ya he encontrado lo del escáner ese Ay, qué es tanto ¿Por qué? ¿Estás en el escáner? La Hanna está aquí en un cuartillo sola Tiene más mala pinta No sé cómo va esto Uy, qué viene a Hanna Si mueres ella Está afilando el cuchillo, ¿no, Hanna? Y esto no sé qué tengo que hacer No sé dónde es Hanna, te voy a afilando el cuchillo ¿Qué es esto? ¿Otra vez? ¿Cuánto qué? Una sala de plantas Qué bonita Oh, oh Y en esta misión, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, a ver A ver Yo le estoy dando Yo creo que es esto lo que tengo que hacer ¿Dónde está, mamá? Mira, chicos Esto Ah, vale Tienes que esperar Ah, vale ¿Han otro que darle al botón? Ah, sí Ah, pues bueno Ay, brunita, no Ay, 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 que se le ve que es impostor Bruno Que no soy No A verlo he visto Tarjeta completada Vale, ya solo me queda una Y esa carrera se espera Solo se espera Hanna, no corras No corras que te vigilo Uy, 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 Hanna Si muero es la Hanna Si muero Si muero es la Hanna Vale contra la Hanna Qué sospechosa eres Es la Hanna Es la Hanna Uy, uy, Hanna Se me ha agugueado aquí Que hace un cadáver Desde la Erika Se me ha agugueado ¿Qué quiere decir? ¿No lo podías rebotar? ¿Qué quiere decir que se ha agugueado? No, se me ha agugueado Estoy aquí con el cadáver Rebotar aquí Sí Se acusan, ¿no? Es la regla de las escutis Dale aquí a matar a hombro Ven a por aquí ¡Ven, postora! ¡Ven, postora! ¡Ven! ¡No me podemos mover! ¡No! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Os sale que me he portado? Si Es que a mi no me sale, me he quedado jugada aquí en el mapa Porque eres la impostora Si, me he portado Es la impostora, ya esta A ver, a ver Hanna, ¿eres tu? Es ella Es la Hanna Hanna No, no soy yo No soy yo Esta vez se tira para abajo Adios No era No era nena Papá, papá Papá es mi papá El botón El botón, el botón El botón, el botón, el botón Yo estaba con vosotros ¿Cómo se le da el botón? El botón ¿Cómo mato? ¿Pero qué botón? ¿Cómo puedo matar? No, no puedo dar Matar, matar, matar Ay, ay, he matado uno He matado, he matado He matado, he matado Es con vacío, sí, es con vacío Me cargaba a tres A ver antes de morir Me ha faltado una Casi muerto A ver, papá A ver, ha estado bien Sí, claro, hemos aguantado una partida Un turno sin encontrar la misma actúa A ver, es que somos muy buenos Sí, muy buenos No dice lo mismo Hanna Que está por ahí cayendo por el cielo Venga, bota, papá A boca Venga, bota, papá Bótate a ti mismo No, a mí no ¿A quién bota? No, a mí no bota No, a mí no bota Nos despedimos, ¿no? Sí Bueno amigos, si os ha gustado el gameplay de hoy Dejad un montón de likes y haremos más gameplay Con muchos más amigos Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy No olvides darle al link A me gusta y a compartir Adiós Adiós chicos Adiós Adiós ¿Vamos otra? Venga Venga, vamos